¡Esto será muy divertido! ¡Estos tatuajes se ven muy lindos! ¡Oh! ¡Esto es genial! ¿Entonces por qué deberíamos parar? ¡Esta tontería me tiene contento! ¿Pero qué están haciendo? ¡Ahora deben lavarse con jabón! Quizá más tarde, pero ahora no. Con que no quieren obedecer, ¡fuera! ¡Y ya no pueden volver! ¡Creo que exageré esta vez! ¡Tengo que encontrar a mis bebés! ¡Este oscuro bosque puede intimidar! ¡Mejor busquemos dónde descansar! ¿Quizá dentro de este agujero? ¡Ah! ¡Es la casa de un carpintero! ¡León, escapemos! ¡El carpintero está muy molesto! ¡Finalmente los encontré! ¡Y tú, deja en paz a mis bebés! ¡Ya me está dando hambre! ¡Estas vallas rojas podrán saciarme! ¡Vaya que están deliciosas! ¡Oh no! ¡Eran todas venenosas! ¡Pero ya sé qué hacer! ¡Una valla azul curativa a comer! ¡Y pancita se pudo calmar! ¡Ahora ya podemos caminar! ¡Caímos en un agujero! ¡Este ha sido un horrible paseo! ¡Yo los ayudaré a escapar! ¡Mamá león no lo va a dejar! ¡Nos salvamos! ¡Gracias, señor árbol! ¡Oh, mami, cuánto te extraño! ¡Mami, me quiero quedar! ¡Estos tatuajes ahora voy a lavar! ¡Leoncito, todo está bien! ¡Mami, ahora tiene uno también! ¡La fiesta ya está empezando! ¡Ahora todas estamos bailando! ¡Nunca me voy a cansar de bailar! ¡Esta fiesta me va a encantar! ¡Esto de verdad me está impresionando! ¡No entiendo qué está pasando! ¡El concurso de bailas ganado! ¡Esto es verdaderamente inesperado! ¡Ahora al baile vamos a regresar! ¡Bailaremos y nunca vamos a parar! ¡Amiga, tienes que esperar! ¡Ahora yo te voy a ganar! ¡Leona, te tienes que quitar! ¡Con el príncipe queremos bailar! ¡De Merlina nos hemos vestido! ¿Qué? ¡Creo que estoy confundido! ¡Creo que al príncipe debo ayudar! ¡No podrás! ¡Te voy a asustar! ¡Mi idea no ha funcionado, pero la mano he enviado! ¡La mano por la pista va avanzando! ¡Yo también mi mano estoy mandando! ¡Las manos ahora se han enfrentado! ¡Creo que la tuya se ha enamorado! ¡No! ¡Esto no puede estar sucediendo! ¡Ahora sí nos estamos divirtiendo! ¡Una gran idea se me va a ocurrir! ¡Ahora a la tienda tengo que ir! ¡Un nuevo disfraz he comprado! ¡Y a la pista de baile he regresado! ¡Ese disfraz me va a fascinar! ¡A todas las Merlinas tengo que evitar! ¡Genial! ¡Al fin te voy a encontrar! ¡Ahora sí podremos continuar! ¡En Londres estamos vacacionando! ¡Un hermoso caballo estoy mirando! ¡Ah! ¡En el caballo he caído! ¿Y mi hija? ¿A dónde ha ido? ¡Policía nos tiene que ayudar! ¡A mi hija debemos rescatar! ¡Ya casi la hemos alcanzado! ¡Pero el puente se ha levantado! ¡El gato Sherlock nos puede ayudar! ¡A mi hija necesito encontrar! ¡Con mucho gusto los ayudaré! ¡Muy cuidadosamente investigaré! ¡Ahora qué camino debemos seguir! ¡Creo que ya sé por dónde ir! ¡Algo extraño está pasando! ¡Porque ahora estoy flotando! ¡Esto sí que me ha frustrado! ¡Desde lo alto a la niña he encontrado! ¡Hacia el parque tienen que caminar! ¡A la niña y al caballo van a encontrar! ¡Toda la ciudad he recorrido! ¡Pero al fin con mi hija me he reunido! ¡Por toda la ciudad he caminado! ¡Al fin a mi caballo he encontrado! ¡Ayuda! ¡De mí se han olvidado! ¡Quiero ser artista! ¡Voy a practicar! ¡A mi mamá voy a pintar! ¡Papá las escaleras ha arrastrado! ¡Y mi lienzo ha perforado! ¡Hijo, me debes perdonar! ¡Otro lienzo te voy a comprar! ¡Otro lienzo compraré! ¡Ahora a la casa regresaré! ¡Tenía prisa y iba muy apurado! ¡Pero el lienzo se ha quebrado! ¡Esto me va a entristecer! ¡Artista nunca podré ser! ¡No te debes decepcionar! ¡Una almohada puedes usar! ¡Una funda de almohada agarraré! ¡Y ahora la estiraré! ¡La almohada vas a estropear! ¡Suéltala! ¡Me la debes regresar! ¿Dónde un lienzo podré conseguir? ¡No me debo rendir! ¡Una gran idea me va a llegar! ¡Al lienzo voy a reemplazar! ¡Aquí la maleta voy a colocar! ¡Ahora sí empezaré a pintar! ¡Mamá lo vio y le ha gustado! ¡Y a todos se lo ha mostrado! ¡Esto es espectacular! ¡Aquí podrás dibujar! ¡Esto les va a encantar! ¡A todos voy a pintar! ¡Tus pinturas les van a fascinar! ¡Y todos las van a comprar! ¡En la carrusel me he dormido! ¡Eso no ha sido divertido! ¡Ya llegó la hora de bajar! ¡Otro juego tendremos que encontrar! ¡Ese juego deben observar! ¡Tengo muchas ganas de girar! ¡Tal vez podemos intentar! ¡Neños vengan a visitar! ¡No me están ignorando! ¡Pero la bola mágica estoy mostrando! ¡Horquito no te dejes engañar! ¡Nuestro camino debemos continuar! ¡En esta casa podemos entrar! ¡El candado vamos a quitar! ¡La casa estamos explorando! ¡Esto nos está fascinando! ¡Este robot estoy montando! ¡Esto me está emocionando! ¡En este robot voy a entrar! ¡A estos niños tengo que atrapar! ¡Creo que mi varita necesita usar! ¡Ah! ¡Qué acaba de pasar! ¡Esto me está asustando! ¡Ahora rápido voy escapando! ¡No! ¡El robot me ha atrapado! ¡A mí también! ¡Estoy aterrorizado! ¡Aterrorizado! ¡Pero algo inesperado va a pasar! ¡Creo que lo tengo que aceitar! ¡Y de nuevo va a funcionar! ¡Ustedes se deben detener! ¡A mis amigos me deben devolver! ¡Al fin la pesadilla va a terminar! ¡A nuestros amigos debemos limpiar! ¡Muy brillantes se están quedando! ¡Ahora los estamos montando! ¡Al mundo virtual he entrado! ¡Los troncos he recolectado! ¡Con mi hermana mamá va a llegar! ¡A tu hermana debes cuidar! ¡Hermano te tienes que apurar! ¡Más leche me debes dar! ¡La botella voy a agarrar! ¡Y a mi hermana se la voy a dar! ¡Unos minutos han pasado! ¡Pero la botella ya me ha acabado! ¡Apenas empecé a jugar! ¡Más leche va a necesitar! ¡Para que mucha leche puedas tomar! ¡Y ya no me vayas a molestar! ¡Esta no lo puedo agarrar! ¡Demasiado pesado va a estar! ¡No me rendiré! ¡Me he esforzado! ¡Y la botella he levantado! ¡La leche ahora he tomado! ¡Esto me ha encantado! ¡Mi hermano pesa se está levantando! ¡Todos lo están mirando! ¡Las pesas voy a agarrar! ¡Fácilmente las voy a levantar! ¡Qué increíble lo que estoy viendo! ¡Esa bebé se está fortaleciendo! ¡Mi hermana las pesas ha levantado! ¡Pero yo he fracasado! ¡Si más fuerte quieres estar con la botella debes practicar! ¡Rápido! ¡La botella debes agarrar! ¡Más leche quiero tomar! ¡Mis hermanos están descansando! ¡Pero yo ahorita no lo estoy logrando! ¡La energía se me está acabando! ¡Y ahora el día está llegando! ¡Al fin llegó la hora de despertar! ¡No! ¡No me quiero levantar! ¡Esto para nada me va a gustar! ¡Rápido! ¡Tenemos que desayunar! ¡Las hot cakes tenemos que probar! ¡Qué delicia! ¡Los voy a devorar! ¡Al fin al desayuno he llegado! ¡Los hot cakes ya se han acabado! ¡Esto sí me ha decepcionado! ¡A mi habitación he regresado! ¡Pero una gran idea he tenido! ¡No, hijo! ¿Cómo se te ha ocurrido? ¡Más energético quiero estar! ¡Espera! Creo que te puedo ayudar. La cama de mi hijo voy a tomar y a la cuchera la voy a llevar. Un ventilador le voy a instalar, pero el proyecto no debe mirar. ¡Qué extraño eso ha sido! ¡Pero la noche ya ha caído! ¡A la cama al fin vamos llegando! ¡Pero mira lo que está pasando! ¡En mi cama al cuarto he llegado! ¡Por fin podré sentirme descansado! Muy felices, todos están durmiendo, pero la temperatura está subiendo. El más pequeño no se está acalorando. Ahora los mosquitos están entrando. ¡Los mosquitos no paran de molestar! Pero al pequeñín no van a despertar. La alarma pronto va a sonar. ¡Con mucha energía me voy a levantar! Con mis carritos estoy jugando. Ahora el avión está volando. Ahora una torre estoy construyendo. Pero Hulk la está destruyendo. Pero ahora estoy muy aburrido. ¡Saldré a jugar! ¡Lo he decidido! ¡Muy fuerte está lloviendo! ¡Esto me está sorprendiendo! Ahora ya no sé qué hacer. Mi impermeable me voy a poner. ¡Listo! La puerta voy a abrir. Pero el sol acaba de salir. ¡Ahora la lluvia está regresando! ¡Esto sí que me está enojando! ¡Una nube furiosa he encontrado! ¡Y una solución he planeado! A la nube voy a empezar a molestar. Pero ahora la casa va a entrar. ¡Por la sala me está persiguiendo! ¡Ahora me estoy escondiendo! ¡Genial! Este ventilador puedo usar. A la malvada nube voy a sacar. ¡Por fin afuera podré jugar! ¡Genial! ¡El sol no para de brillar! Estar afuera me está fascinando. Pero ahora está nevando. A la casa tengo que regresar. Creo que aquí me voy a quedar. Con una amiga estoy texteando. Unos emojis voy agregando. Ya necesito descansar. Un bonito globo voy a observar. Ese globo necesito agarrar. Sí, bebé. Ya nos vamos a marchar. El globo debo alcanzar. ¡Rápido! Me debo apurar. La resbaladilla voy escalando. Mi auto genial voy manejando. Regresa, globo. No vayas a explotar. Bebé, debo frenar. ¿Qué acaba de pasar? Globo, tienes que regresar. El pequeño jabalí es descuidado y a los trabajadores ha molestado. Por la noche, el jabalí sigue corriendo. Pero en él, el miedo está surgiendo. Mamá jabalí va a bostezar. Y mi bebé no lo puedo encontrar. Mi bebé no sé dónde puede estar. Yo lo voy a encontrar. Mamá jabalí empieza a llorar. Al pequeño voy a salvar. Mi lámpara usaré y todo alumbraré. El camino correcto debo encontrar. Y a tu bebé vas a recuperar. ¿Qué tal si en un hoyo ha caído? Lo encontraremos. No me he rendido. Muy alto voy a volar. Creo que allá abajo puede estar. El bebé sano y salvo va a estar. Pero a tierra no puedo regresar.